¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches, dependiendo la hora que estés escuchando este video, este es tu programa, la red deportiva, hablándote sobre los cuatro grandes del fútbol mexicano. Esta semana arrancaron las hostilidades, el Cruz Azul enfrentando a los Xolos, allá en casa de los Xolos en el estadio caliente. En este partido, Xolos se impuso a un gol por cero al Cruz Azul. ¿Qué pasó con el Cruz Azul? ¿Qué pasa con la máquina? No quiere avanzar. Sin embargo, dieron un buen partido, pero no fue suficiente ni siquiera para conseguir el empate. Veamos qué sucede con Pajo Gémez en los próximos partidos. Luego, posteriormente, las chivas rayadas del Guadalajara visitan al Querétaro y lo vencen un gol a cero en un partido de ida y vuelta en el que hubo muchas emociones, sin embargo, concluyó con un uno a cero. Luego tenemos a las águilas de la América que recibieron en el estadio Azteca, ni más ni menos que a los tiburones rojos de Veracruz, que andan buscando salvarse de la segunda división. Este partido más importante es el debut de Cecilio, de Cecilio Domínguez, que debuta anotando un gol en la Liga MX. Ya veremos hasta dónde llega este futbolista de las águilas de la América. Pero para concluir, los cuatro grandes, los Pumas dan un brillante partido allá en Ceú, venciendo tres goles por uno al Lecaxa. Empezaron perdiendo el primer tiempo, sin embargo, en la segunda mitad, los Pumas se imponen con tres goles fenomenales, tres goles maravillosos, bien logrados, y esto le permitió a los Pumas sacar el resultado. Esto fue el resumen de los cuatro grandes aquí a través de la red deportiva. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscríbete y compártelo. Muchas gracias por habernos escuchado.